Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Surgeons Consultores. En este video tutorial aprenderemos a crear tareas para los proyectos personalizados utilizando el software Microsoft Project 2010. Lo primero que vamos a hacer entonces es revisar el documento de base que tenemos disponible en el aula virtual. Y dice, la siguiente tabla muestra las diversas tareas del proyecto para una exportación de 200 unidades. Recordemos que es el caso LIDAR CONCEPT. Cada una con un tiempo de realización estimado y sus respectivas predecesoras. Tenemos a continuación entonces esta tabla en donde en la primera columna aparece el número consecutivo de cada una de las tareas. Está de manera ordinal. Después aparece la descripción de cada tarea. Luego en la tercera columna la duración de cada una en días. Y finalmente lo que se llama la predecesora. ¿Qué son las predecesoras? Por ejemplo, si tomamos formalización pedido, aparece como predecesora 2. O sea, la tarea número 2. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no se termine revisión, facturación, compras, yo no puedo arrancar a hacer la formalización del pedido. Vamos entonces a empezar a diseñar nuestras tareas en el entorno de Microsoft Project. Lo primero entonces nos vamos a ubicar acá en la tabla donde dice nombre tarea. Vamos a coger esta tarea y le vamos a dar copiar y le vamos a dar pegar acá. La duración es la que tenemos estimada que es de 15 días. Entonces vamos a ponerle aquí 15 días. Fecha de comienzo. Como nosotros habíamos establecido en el proyecto, la fecha de comienzo va a ser el 7 de julio de 2014. Vamos entonces aquí donde dice modo de desplegar esta ventana y vamos a decirle programa automáticamente. Recomiendo que hagan esto siempre, pues así Project determinará de manera automatizada las fechas tanto de inicio como de finalización de cada una de las tareas y del proyecto en general. Vemos entonces aquí en el esquema mano derecha una línea vertical de color naranja, la cual indica la fecha de hoy. Entonces como es un proyecto a futuro, nos vamos a ir un poco hacia el futuro acá y donde aparece esta línea punteada es la que establecimos como fecha de comienzo que sería el lunes 7 de julio de 2014. Vamos entonces con nuestra segunda tarea. Decimos entonces revisión, facturación, compras. Voy a copiar y pegar. Y establecimos que la duración va a ser de un día. Entonces acá le ponemos un día. Acá ya no necesitamos poner fecha de comienzo y final. Como estamos programando esto de manera automatizada, con el hecho de poner la predecesora, Project ya nos determinará la fecha de comienzo y finalización. ¿Cómo se establece una tarea predecesora en Project? Decimos que para que haya revisión, facturación, compras, como predecesora tiene la 1. ¿Eso qué quiere decir? Que primero tiene que haber entrega de insumos proveedor para ahí sí poder comenzar con la revisión, facturación, compras. Project lo toma de la misma manera que lo tenemos en el documento. Si esta tarea primera, que es la predecesora, se encuentra en la fila número 1, entonces vamos a digitar únicamente en la fila 2 el número de la fila de la tarea predecesora. O sea, como entrega de insumos proveedor está en la fila número 1, acá vamos a poner como predecesora 1. Y nos damos cuenta entonces aquí en la vista a mano derecha del diagrama de GAN que ya nos aparece la relación de predecesora. Hasta que acabe esta tarea no se puede comenzar la siguiente. Entonces nos vamos acá y le vamos a dar modo automatizado. Démonos cuenta entonces cómo nos va quedando. Vamos a hacer los siguientes ejemplos. Por ejemplo, formalización pedido. Entonces vamos a pegarlo acá. Tenemos una fecha, una duración estimada en días de un día. Y decimos que la predecesora es 2. Aquí aparece algo interesante en los diagramas de GAN y en este caso específico. Y es que, por ejemplo, formalización pedido, styling y modelaje tienen la misma predecesora. ¿Eso qué quiere decir? Que después de revisión, facturación, compras, se pueden comenzar estas tres tareas al tiempo. Entonces, por ejemplo, íbamos en formalización pedido. Ya la tenemos. Busquemos ahora la siguiente que sería styling. Entonces la vamos a copiar y la vamos a pegar por acá. Decimos que el styling tiene una duración estimada de 3 días. Y vamos a poner que la predecesora es 2 también. Y finalmente, para este caso que estamos analizando, modelaje. Vamos a copiar, la vamos a pegar acá. Decimos que la duración estimada es de 2 días. Y que la predecesora es 2. La vamos a poner automática. ¿Y qué vamos a analizar? Démonos cuenta aquí en el diagrama de GAN que aparece la relación que acabo de citar anteriormente. Hasta que no termine esta tarea no puede comenzar ninguna de estas tres. Pero estas tres se pueden llevar al tiempo. Entonces, pueden realizar todas estas tareas que aparecen en el documento de base de la misma manera que acabamos de ver. Para ahorrar tiempo en el video tutorial ya establecimos un documento alterno donde tenemos todas las tareas ya diligenciadas. Nos podemos dar cuenta que en la medida que hacemos scroll por la tabla, también se va haciendo scroll en el diagrama de GAN. Entonces, todas las tareas las programamos de la misma manera que acabamos de ver anteriormente. Sin embargo, en el documento de base hay una tarea que tiene algo muy especial. Y es la que dice diligenciamiento y visto bueno nacionalización. Resulta que esta tarea dice que tiene como predecesora la 26. O sea, hasta que no finalice descarga instalaciones comprador no puedo comenzar diligenciamiento y visto bueno nacionalización. Sin embargo, lo que se pretende en este proyecto es que en vez de generar esa relación, yo lo que quiero es que diligenciamiento visto bueno nacionalización y descarga instalaciones comprador acaben exactamente el mismo día sin importar esta tarea en qué día comience. O sea, lo que quiero es que al final cuando haya descargue de la mercancía en las instalaciones del comprador ya esté nacionalizada. Por eso se pone que es una relación fin a fin. ¿Cómo hacemos entonces esto en Project? Entonces vamos a copiar y pegar la tarea como hicimos anteriormente. Vamos a ponerle los días estimados de duración que tiene que son 10 días. Y decimos que la predecesora es la tarea 26. 26. Listo. Entonces nos damos cuenta. Acá se me pasó una tarea. Le damos clic derecho y le decimos eliminar tarea. No hay ningún problema. La vamos a poner automáticamente. Démonos cuenta que aquí Project me hizo la relación que acabamos de ver anteriormente con todas. Y es hasta que no acabe esta, no comienza esta. Pero como yo lo que quiero es que las dos últimas tareas terminen exactamente el mismo día sin importar la última cuando comience. ¿Qué vamos a hacer? Nos paramos acá y damos doble clic izquierdo. Y nos sale esta ventana. Tiene muchas pestañas como pueden ver, pero nos vamos a ir a esta que dice predecesoras. Donde dice tipo vamos a ir al menú desplegable y vamos a seleccionar fin a fin. Recomiendo que para que tengan mayor comprensión de esto me consulten a través del aula virtual o miren material externo. Pero como decimos queremos que finalice una, finalice una a la vez que finaliza la otra. Le decimos fin a fin. Le damos aceptar y listo. Ya tenemos el comportamiento deseado. Las dos últimas tareas van a finalizar exactamente el mismo día. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer tareas de resumen. ¿Cuáles son las tareas de resumen? Estas que están en filas sombradas en azul que me contienen todas las otras tareas. Entonces decimos acá en la tabla si, se me subió un poco acá, decimos si compras y aprovisionamiento abarca estas dos primeras tareas, ¿cómo haríamos esto? Entonces subimos acá y decimos revisión, facturación, compras y entrega, insumos, proveedor. Las vamos a sombrear y acá en la etiqueta de tarea nos vamos a parar aquí donde dice inserte una tarea de resumen. Le damos clic y listo. Ya como está programada automáticamente, no tengo que establecer fecha de comienzo ni de final. Entonces decimos que esa es compras y aprovisionamiento. Entonces ya la tenemos acá. Démonos cuenta que en el diagrama de Gantt aparece como una línea negra que va a abarcar las tareas que asignamos. ¿Cómo nos damos cuenta que una tarea está asignada a una de resumen? Por la sangría, dense cuenta que acá la sangría aumenta una tabulación hacia la derecha. Eso quiere decir que estas dos tareas están contenidas en esta. Entonces vamos a hacer lo mismo para todo el resto de tareas. Por ejemplo, diseño y desarrollo de producto va de formalización pedido hasta estudio de especificaciones técnicas. Entonces formalización pedido hasta estudio de especificaciones técnicas, sombreamos y le asignamos el nombre de la tarea que es diseño y desarrollo del producto. Después la otra va desde trazado y corte hasta acabado. Entonces le asignamos aquí una tarea de resumen que viene a ser producción o manufactura. Decimos que la siguiente tarea va desde revisión y gestión documentaria hasta descargue.convenio. Entonces acá, esta viene a ser la siguiente tarea de resumen. Le vamos a asignar su respectivo nombre. Después la siguiente tarea va desde unitarización, contenedor y inspección aduanera y antinarcóticos. O sea, son solo estas dos dentro de esta nueva tarea de resumen que es tiempo utilizado en aduanas. Dense cuenta que esto solo es de irle cogiendo, digamos, destreza. La siguiente es tiempo de transporte hasta tiempo de transporte aéreo. Estas tres están contenidas dentro de esta. Estamos terminando con el poner las tareas de resumen. Decimos que la otra va desde la siguiente hasta descargue e instalación es comprador. Ponemos que esta tarea de resumen es distribución y entrega internacional. Y finalmente la última tarea está contenida en una sola tarea de resumen, que es legalización mercancía. Vamos aquí, copiar y pegar. Listo. Ya tenemos entonces las tareas de resumen. Démonos cuenta cómo se va visualizando nuestro esquema del proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un hito. Cada tarea de resumen se cerrará con un hito. ¿Qué es un hito? Una tarea de duración cero. Entonces, los hitos a mí me sirven para establecer en el esquema de manera organizada, cuando finaliza una parte del proceso. Entonces, decimos que cada una de estas finaliza con un hito. Entonces, sencillamente le vamos a dar insertar una tarea de hito. Inserta un hito. Entonces, hito nuevo. Podemos poner, por ejemplo, finalización, compras y aprovisionamiento. Listo. Y aquí ya me queda la tarea de hito. Un hito, como les decía, es una tarea de duración de cero. Lo único que a mí me sirve entonces esta hito es para determinar que ya acaba ese proceso. Y queda establecida de esta manera. Pero entonces, para que me quede bien programada la tarea de hito, vamos a ponerle como predecesora la tarea anterior. O sea, la 3. Le damos aquí 3. Y listo. Ya tenemos el hito. Se dan cuenta. Aquí dice que el 2807 acaba justamente esa parte del proyecto. Entonces, voy a detener el video tutorial por cuestiones de tiempo. Y voy a poner los hitos de la misma manera. Listo. Ya establecimos entonces todas las tareas de hito. Acá reanudando con el video tutorial. Démonos cuenta, por ejemplo, que se ve la relación fin a fin que habíamos establecido entre las dos últimas tareas, en donde ambas terminan el mismo día. Démonos cuenta que el hito nos indica eso. Finalmente, vamos a determinar una tarea repetitiva, que es reuniones entre la gerencia del proyecto cada viernes. O sea, esa tarea se va a repetir todos los viernes. Para ello, se asignan tareas periódicas. Entonces, nos vamos aquí a la etiqueta de tarea. Decimos tarea periódica y nombre de la tarea, digamos, reunión, gerencia. De duración, un día. Decimos que queremos que se repita cada semana el día viernes. Entonces, todos los viernes, repetir cada una semana el día viernes. Comienzo desde el comienzo del proyecto. ¿Cierto? Pero entonces vamos a ponerlo desde el viernes siguiente a ese lunes. O sea, el viernes 11 va a ser la primera reunión. Y vamos a terminar hasta el final de todo el proyecto, que sería el 1108. Le damos a aceptar y calendario. Vamos a utilizar el plan exportador. Entonces, le damos a aceptar y démonos cuenta que ya se nos programó una tarea periódica que viene a ser la reunión de gerencia todos los viernes. Entonces, aquí aparece 22 días. O sea, van a abarcar 22 reuniones de gerencia, digamos, el proyecto total. Démonos cuenta aquí. Ah, no. Aparecen 5 reuniones. Esta sería la última reunión de gerencia número 5. Con esto terminamos entonces este videotutorial y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.